¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a la Zona LOL Hoy os traigo el nuevo personaje, es K-Zix Como veis, tiene el sobrenombre del saqueador del vacío Y bueno, vamos a empezar a analizar el personaje Como veis, tiene la misma estructura, una cosa que no me gusta Que tiene la misma estructura poligonal de Renga Como veis, anda igual que Renga, la guadaña serían las cuchillas de Renga Anda exactamente igual, cosa que no me ha gustado Pero bueno, ellos son libres de hacer lo que quieran Y vamos a analizar que es una especie de bicho Tiene el grito de guadaña, tiene una antena, por atrás tiene una coraza Pincho aquí al lado, bueno Y vamos con el grito de guerra número 1 No se escuchan los gritos de guerra ahora mismo Aquí está el grito de guerra número 1 El grito de guerra número 2 Grito de guerra número 3 Quiero decir el baile, perdón Y la risa Y bueno, vamos a empezar con los ataques Aquí está la de muñeco de prueba Les voy a enseñar una Q La W Que te atacará área La E Bueno, aquí está de nuevo Y ahora os voy a mostrar Lo que tiene especial este personaje Es esto Cuando una vez que desbloqueas la R Te da opción a evolucionar Todas las habilidades Y vamos a ver ahora Como evoluciona La Q Lo veis, el personaje cambia Completamente Cuando subes a otro nivel Puedes evolucionar otra cosa Voy a evolucionar la W Como veis evoluciona y saca pinchos Y os voy a mostrar La evolución de la E Saca ahí un par de alas Y bueno, como veis La R solo tiene tres niveles Así que solo puedes evolucionar tres cosas Ahora os enseñaré la evolución Por parte de la R A ver si él evoluciona la R Él se da cuenta y evoluciona la R Se lo voy a decir Y como veis el personaje cambia completamente Cuando desbloqueas la R Por si él no lo trae Se vuelve rojo el personaje A ver si él lo desbloquea Es que no me había dado cuenta yo De que solo puedes evolucionar tres habilidades No puedes evolucionar las cuatro Sin que tienes que elegir Tu estilo de juego A ver si cambia los bailes y eso Vamos a mirarlo un momento No, no cambia ninguno, ¿no? Bueno, así mueve las alas un poco Y ahí también cambia un poco Moviendo las alas Sí, sí que cambia la risa Y bueno, ahora cuando vuelva la R Pues él Os mostraré los ataques evolucionados Así que hasta ahora Bueno, ya está aquí la E Os voy a mostrar los ataques evolucionados Esta es la Q evolucionada No cambia demasiado Esta es, mirad el launcher Que guapo Es la E La W evolucionada Como veis lanza tres Voy a comprobar una cosa Vale, era solo eso Esta es la E evolucionada Como veis el salto ahí llega muchísimo más lejos Y bueno, por último os voy a mostrar la R Que no lo he mostrado hasta ahora La R es esta Desaparece durante un segundo nada más Y bueno, hasta aquí la review de este nuevo personaje En breve os traeré también la evolución de la R Seguramente no peque aquí y sea otra partida diferente Y bueno, espero que os haya gustado este personaje tanto como a mí Os dejo como siempre con el recall Y nos vemos en el próximo capítulo de la zona LOL Adiós Bueno, aquí estoy de nuevo Como veis me he tenido que hacer otra partida de nuevo Llegar a nivel 6 Solo para mostraros la evolución de la R Y aquí está la evolución de la R Como veis cambia de piel Y ahora mejora el sigilo Puedes usar la R hasta tres veces seguidas Voy a ver una Dos ¿Dos? No lo entiendo Vale, es que me he caído Dos Bueno, ya he usado la estrella Lo que pasa es que me había caído durante un momento Lo siento Pero bueno, básicamente esto Se vuelve rojo el personaje Como podéis ver Y tiene una mejora de camuflaje Bueno Ahora voy a proceder a algo que no hice en la anterior partida Y es a leer las pasivas y los ataques Como hago siempre La pasiva Amenaza invisible Cuando Kha'Zix se vuelve invisible Ante el equipo enemigo Obtiene amenaza invisible Que provoca que su siguiente ataque básico Contra un campeón Contra un campeón, eh Inflija 65,6 de puntos de daño mágico adicional Y ralentiza enemigos durante un 35% durante dos segundos La Q Pasiva Marca a los enemigos que estén lejos de sus aliados Eso no sé cómo funciona, la verdad Lo tendremos que ver en partida Activa Inflige 100 Hasta un máximo de 17 puntos de daño físico Creo que eso se lo ha colado Y es un bug Si el objetivo está aislado La cantidad aumenta Hasta 145,25 puntos O sea Es un personaje que ataca a los personajes aislados O sea Eso para el solo top No lo vea Y cuando está evolucionada Aumenta el daño sobre enemigos aislados en un 12% de su vida perdida Máximo 200 contra monstruos Aumenta el alcance de Desaborea su miedo Y de los ataques básicos de Kha'Zix en 50 Pincho del vacío Dispara pincho explosivo Influyendo 75 Más 9 de daño físico a todos los enemigos cercanos Recupera 40 más 6 de vida de Kha'Zix Y está dentro del radio de la explosión O sea, te tienes que poner dentro del radio de la explosión Para que te cure Pincho evolucionado El pincho del vacío Lanza 3 pinchos en un cono Utiliza amenaza invisible Para ralentizar e infligir daño a todos los enemigos alcanzados O sea Se le suma además amenaza invisible Que recuerdo que es la pasiva Que ralentiza y hace más daño mágico Salto Salta hacia una sola seleccionada Infligiendo 100 más 8 de punto de daño físico Alas evolucionadas Aumenta el alcance del salto Y las muertes de ayuda Restauran el enfriamiento de salto Y por último Asalto del vacío Que es subir de nivel de asalto del vacío Permite a Kha'Zix Evolucionar una de sus habilidades Como hemos visto Que se puede evolucionar Hasta 3 veces O sea, hasta 3 habilidades Activa Se vuelve sigiloso durante 1 segundo Activa amenaza invisible Y aumenta la velocidad de movimiento de Kha'Zix En un 40% Más o menos igual que la de Renga Y asalto del vacío Se puede lanzar una segunda vez Pasado 10 segundos Vale Se puede lanzar 2 veces Pasado 10 segundos Y el camuflaje de activo evolucionado Permite usar el salto del vacío 3 veces Como dije antes Reduce el daño sufrido Por casi en un 40% Mientras estés en estado de sigilo O sea, encima te da armadura Y bueno Hasta aquí el nuevo personaje Espero que os haya gustado Y no vea el trabajo que ha dado Hacer esta review Sin que espero que me deis like Y deis favoritos Y nos vemos en el próximo capítulo A Zona LOL Adiós ¡Gracias!